Llegaron los saludos de Gran Tatín, pero antes Gerson y Cuadrado, saludos que siempre ven en el programa. Y felicidades a la mamá de Stephanie. Mamita, mamita, dale, Stephanie. Por ser la mejor mamá y ser tan buena. Te amo mucho y felicidades en tus tantos años. ¡Eje! Mamita, felicidades ahí en Cabo Rojo. Papá, no te pongas celoso. Ahí está. Tatín, estamos ready. Cuando tú quieras. Vámonos, nos fuimos. Vamos con el Fondo del Seguro del Estado de Carolina. Ahí tengo a las enfermeras Caroline Vélez, Maribel Torre, Maribel Aida González, Héctor Yamil y Mirta González, que son amiguitos de aquí. Ana Quiñones, doctor Santoni. Doctor, lo aprecio mucho. Su nieta Cecilia Cuny. La cito que te mejore, mi amor. Cecilia Cuny López, te recuperes pronto. ¡Cambia, papá! ¡Nene, no, cabote! Manuel Torre y Rivera Cordero, enfermeras también del Fondo del Seguro del Estado. Adelgardo y dice, mira, pero me vas a atender a la cava entonces. Víjole que cumple. Y se recuperen. Verónica que te recupere con joles. Nilmari Fontani de Yabuco, Arancio y Oliveira. ¡Cumple! ¡Cumple gallo! ¡Ay, Dios mío! ¡Dale, Tatín! Oye, nosotros vamos a una pausa, pero vengo, vengo... Sí, contrataciones de Tatín, buenas noches. Sí, 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 lo hacemos gratis, lo hacemos gratis. Vengo ya a una pausa, vengo ya.